Por 87 a 70, con un contundente tercer cuarto, Echagüe ganó en Paraná a Argentino de Junín y no le pierde pisada a los de arriba. El cotejo formó parte del adelanto de la décima fecha del Torneo Nacional de Ascenso en la Zona Sur y de esta forma el equipo conducido por Ricardo de Checo, Irvana su tercera victoria en serie y todavía sueña con ingresar al TNA1. Había empezado mal el torneo para Atlético Echagüe de Paraná con cuatro caídas consecutivas, sin embargo los dirigidos por Ricardo de Checo levantaron mucho y se consolidaron. En la noche de este martes se tomaron revanchas sobre los turcos con el triunfo por 87 a 70. Suman cinco triunfos en los últimos seis juegos y están cerca de los punteros con sueños aún del TNA1.